Atención Chimoso, el que quiera perder su tiempo que me aconseje, que estoy en romo pero feo, feo, y hoy hay que dame banda. Y yo creo que voy a solito estar cuando me muera, he sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy, y yo creo que voy a solito estar cuando me muera, he sido el incomprendido, a mi nadie me ha querido, tal como soy. Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacato, vivete la vida y disfruta. Que nadie me aconseje, que estoy en romo feo, feo, feo. Atención vecino. ¿Quién está en la casa? La boca, pastilla, erró mucho de tequila, el pared vacila, dilata de la pupila, las manos pa' arriba, toda mi gente está activa, prendido en fuego, bien ruling, vamos pa' encima. No puedes hablar de mí, si tú no pagas me pele, cuando tú me mantengas, entonces venga yo pene, chingaste la veda, si no ella te chinga, por eso siempre yo hago lo que me sale la pena. Pásame la boca, que andamos en jangueo y cojo ruta, que viva el teteo, el desacato, vivete la vida y disfruta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tamo' en romo feo! ¿Quién está en la casa? ¿Quién? ¡Avani! ¡Suéltame en banda porque! Y yo creo que voy a solito estar cuando me mueres. He sido el incomprendido, a mí nadie me ha querido. Tal como soy Y yo Creo que voy Ya solito hablar Cuando me muero He sido el incomprendido A mi nadie me ha querido El que no le de un beso a nadie con las manos para arriba